Bueno, sabemos lo que es nuestra tarea de ir y predicar el Evangelio a toda criatura. También sabemos lo que es la meta de nuestro evangelismo, que es una conversión genuina. O sea, que la gente sienta una convicción de pecado, que busquen a Dios, que se reconcilien con Dios y que Dios escriba sus nombres en el libro de la vida. Pero la pregunta que tenemos es, ¿cómo podemos hacer evangelismo con eficacia? Pues tenemos cuatro cosas que debemos hacer, cuatro cosas de las cuales debemos anclar en nuestras vidas para hacer un evangelismo eficaz. La primera es, apunta al corazón. Apunta a la eternidad que hay en el corazón. Es lo que despierta la conciencia. La segunda cosa es el uso de la ley. Seguimos apuntando al corazón, pero usamos la ley para convencer de pecado, o sea, para que haya convicción de pecado en su corazón. Número tres, predica la cruz. Todo culmina en la cruz. Todo acaba en la cruz. Cristo y el crucificado, resucitado, ascendido. Cristo, el que ha pagado todo el precio por nuestro pecado, la medicina para nuestra enfermedad. Y número cuatro, cubre todo con el poder del Espíritu Santo. O sea, tener la plenitud del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Sabes? Que si estamos predicando al aire libre, o si estamos haciendo un teatro en la calle, o predicando en la iglesia un mensaje a través de la música, o un tratado evangelístico, debe de contener estas cuatro verdades. Si no, pues nuestro evangelismo será menos eficaz. Usa las cuatro cosas y tendrás un evangelismo eficaz. Quita alguno de los ingredientes y ya será menos eficaz. Vamos a empezar con el primero. Si queremos hacer un evangelismo eficaz, entonces tenemos que apuntar al corazón del ser humano. Sabes que Dios ha puesto dos cosas en el corazón de cada persona en el planeta. Que en España, en Estados Unidos, en la China, todos tenemos lo mismo escrito en el corazón. Dios desde nacimiento ha puesto dos cosas. La primera cosa es la eternidad. Ahora, ¿qué significa que Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre? Lo que dice Ecclesiastes, en el capítulo 3, versículo 11. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Dios ha puesto un sentir en el corazón de cada ser humano que después de la muerte hay algo más. Hay personas que hablan de la reencarnación. Esta es una prueba de que hay eternidad escrito en su corazón. Hay personas que dicen, pues no sé lo que habrá después, pero tiene que haber algo. O sea, cada ser humano, hasta los ateos, pues tienen grabado, aunque ellos no confiesen, pero tienen grabado en su corazón esa verdad de la eternidad. Ahora, es mejor en nuestro evangelismo apuntar hacia el corazón en vez de hacia la mente. Porque si apuntamos hacia la mente, pues nos liamos y nos confundimos. Pero si apuntamos hacia el corazón, pues Dios puede despertar la conciencia. Ahora, podemos hacer algunas preguntas para despertar esa inquietud de lo que hay después de la muerte. En Lucas 13 hay un discípulo que está siguiendo a Cristo, saliendo de Jericó. Y el discípulo le hace la pregunta a Jesús. Oye Jesús, ¿hay muchos los que irán al cielo o pocos? ¿Hay muchos que se salvan o pocos? Lo que estaba diciendo es, vamos, yo quiero saber que si después de la muerte, si yo voy a ir al cielo. Y él tenía la inquietud, que si, ¿qué es lo que hay después de la muerte? Y si, yo voy a ir al cielo. Y Jesús dijo, esfuérzate a entrar por la puerta estrecha. ¿Sabe lo que es un evangelismo eficaz? Es apuntar al corazón y usar preguntas para hablar de estas cosas. ¿Tú crees que muchos o pocos irán al cielo después de la muerte? Es una buena pregunta en un evangelismo personal. O cuando estás predicando, tú puedes decir, bueno, mira, 10 de cada 10 personas que nacen, mueren. Y después de la muerte, pues tendremos que rendir cuentas ante nuestro Creador. Eso ya lleva a las personas hacia la eternidad. O puedes preguntar a una persona, mira, ¿tú crees que cuando termines aquí en Planeta Tierra y te presentas ante Dios, ¿tú crees que Él te va a dejar entrar en su casa? La segunda cosa que tenemos que usar para un evangelismo eficaz es la ley de Dios. Vamos a seguir apuntando al corazón del ser humano. Recuerda, hay dos cosas que están escritas en el corazón de cada persona. La eternidad y la ley. Y la ley son los 10 mandamientos. Cuando apuntamos nuestro evangelismo hacia la ley que está escrita, grabada en el corazón, esto es lo que trae convicción de pecado. ¿Sabes? El regalo más grande en nuestro evangelismo es cuando podemos ver convicción de pecado sobre la vida de una persona. Yo me acuerdo el otro día observando un evangelismo en la calle, un tiempo de evangelismo personal, y había una mujer hablando con otra mujer, una de nuestras evangelizadoras, y mientras estaban hablando, pues ella estaba preguntándole sobre la ley, los mandamientos, y de repente veo la cabeza de la mujer de la calle que estaba escuchando, que se agachó la cabeza y giró hasta que casi le da la espalda a la evangelizadora porque sintió una convicción y una vergüenza de su pecado delante de ella que ni siquiera le podía mirar. Esto es una buena señal. Esta es la señal que estamos buscando en un evangelismo eficaz. Que se despierte la conciencia pensando en la eternidad y luego que hablando de la ley que traiga esa convicción y necesidad de un salvador. Pablo en Romanos capítulo 2 habla de que mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Así que los diez mandamientos, Dios ha puesto los mandamientos para mostrarnos su santidad, su perfección. Y luego Él nos manda a obedecer los mandamientos. Cuando no lo hacemos, pues nuestra conciencia nos convence y sentimos mal y sentimos culpabilidad. Así que para un evangelismo eficaz tenemos que apuntar nuestras preguntas hacia la ley que está escrita en el corazón de cada uno de ellos. También Pablo dice que la ley escrita en el corazón, que Dios usa la ley para llevarnos a Cristo. Que la ley ha sido nuestro hallo, nuestro maestro para llevarnos a Cristo. Así que para un evangelismo eficaz, por supuesto, si queremos llevar la gente a Cristo, tenemos que hablar de la ley escrita. Lo que hace, principalmente, la gente piensa que es buena gente. En la calle, por lo menos aquí en Madrid, España, cuando estamos hablando con la gente en la calle, tú crees que muchos o pocos irán al cielo y dicen, pues no lo sé. Y tú, yo seguro voy porque yo soy una buena persona. Es que no hay convicción de pecado en sus vidas. Y ellos tienen que ver su necesidad de un salvador. Tienen que ver su necesidad de un arrepentimiento genuino. Tienen que ver el corazón que es malvado, que es perverso y que necesita que alguien les rescate. Claro. ¿Y cómo vamos a mostrarles esto? Si no usamos la herramienta que Dios nos ha dado, que es la ley. Así que cuando apuntamos hacia el corazón, la convicción de pecado viene. Ellos empiezan a buscar un salvador y luego les podemos ofrecer a Cristo. Así que unas preguntas que puedes hacer en la calle son las siguientes. ¿Has oído hablar de los mandamientos? Y ellos, pues, te contestan. Y si no saben, pues, tú les echas una mano y dices, bueno, que uno de los mandamientos es no mentirás. Si tú crees que has mentido alguna vez, y cuando ellos empiezan a confesar lo que han hecho, pues ya viene el Espíritu Santo, convence de su pecado y ya empiezan a buscar una solución, una salida. Buscan una medicina para curar la enfermedad que hay en su corazón. Así que, si quieres un evangelismo eficaz, apunta al corazón, a la eternidad que está escrita allí y también la ley. La tercera cosa que necesitamos para un evangelismo eficaz es hablar de la cruz. Hablar de Cristo. Hablar de Cristo y el crucificado y resucitado y ascendido al cielo. Esa es la buena noticia. O sea, ya hemos hablado de lo que ha escrito en el corazón, que algún día vamos a estar delante de Dios y nos va a juzgar según sus leyes. Y hemos quebrantado las leyes. O sea, que necesitamos un salvador, necesitamos a alguien que nos perdone, que nos rescate. Pues ahora es el momento de hablar de Cristo. Y para un evangelismo eficaz, hay que centrar nuestro mensaje en la cruz. Si no hay cruz en el mensaje, entonces no hay mensaje evangelístico. Puedes tener otro mensaje que suena bonito, pero no es evangelístico. Cristo tiene que ser centro en este mensaje. Un ejemplo de algunas de las doctrinas que hay en lo que es la cruz es la expiación. O sea, las doctrinas de la cruz. Solo os voy a dar un pequeño resumen. La sustitución es Cristo hace por ti lo que tú no puedes hacer por ti mismo. Tenemos la redención. Que Cristo viene y rescata al que ha sido esclavizado por el pecado y por el mundo. Tenemos la reconciliación. Que los enemigos se hacen amigos. El muro, la barrera de pecado ha sido ya quitada y ahora podemos tener amistad con Dios. Tenemos la regeneración. Nosotros estamos muertos en delitos y pecados. Y Cristo viene y nos da una infusión de naturaleza divina y nacemos de nuevo. Y las cosas viejas pasan y todo es hecho nuevo. Tenemos la santificación. No tenemos posibilidad de vivir una vida santa. Sin embargo, cuando Cristo entra en la vida nos da el poder de vivir una vida agradable delante de Él. Tenemos la propiciación. Y esto es cuando Dios desvía su ira que está apuntada hacia nosotros y se lo carga en Cristo en la cruz. Cristo recibe la ira de Dios para que nosotros no tengamos que recibirlo. Y por último tenemos la justificación. Podemos presentarnos ante Dios como si nunca hubiéramos pecado. Dios nos declara inocentes, borra todo nuestro pecado y nos da la santidad de Dios. Mira, qué buena noticia tenemos que proclamar en la calle. Si quieres un evangelismo eficaz, así que predica la cruz. Predica a Cristo. Habla de que cuando Cristo estuvo en el cielo, pues vino a esta tierra. Dios se vistió de hombre que anduvo entre nosotros. Hizo milagros. Pero cuando terminó su vida, pues se subió a una cruz y se vistió de nuestro pecado. Recibió el castigo que tú y yo merecíamos. Luego resucitó de la muerte y Él consiguió todo esto para ti. La buena noticia. Si quieres un evangelismo eficaz, apunta al corazón, a la eternidad, a la ley. La gente luego va a buscar una solución que es Cristo. Predica a Cristo. Y como Cristo, les puede salvar y les puede perdonar. Y por último, lo que tenemos que hacer es revestirnos del poder del Espíritu Santo. Lo que más necesitamos en el evangelismo es ser guiados por el Espíritu Santo. Tener la autoridad del Espíritu Santo. Tener la unción y el poder del Espíritu Santo. Ser como Juan y Pedro que llegan a la iglesia para el culto de oración y decir, mira, oro y plata no tengo, pero de lo que tengo, te doy. En el nombre de Cristo Jesús. Y tener ese poder del Espíritu Santo. Está bien. Mira que apuntamos al corazón y tenemos que hacerlo. Al corazón y a la ley, la eternidad. Está bien. Levantar a Cristo y el crucificado y todo esto es buenísimo. Tenemos que hacerlo. Pero ahora, para que llegue el mensaje al corazón, hay que estar lleno del Espíritu Santo. Un nuevo Pentecostés. Y por eso tenemos una sala de oración. Por eso estamos orando continuamente. Porque sabemos que la semilla, la semilla, Dios la va a ungir. Pero cuando nos subimos a una caja o cuando estamos evangelizando de forma personal, es la unción, es el Espíritu Santo que hace penetrar este mensaje al corazón de las personas. Él es el Espíritu Santo que llena nuestras palabras con autoridad. Es el Espíritu Santo que nos da valentía y que nos da de nuevo para poder, cuando estamos nerviosos, para poder predicar el mensaje. ¿Sabes? Sin el Espíritu Santo, nadie se va a convertir. Y sin el Espíritu Santo, tú te vas a desanimar. Y no vas a querer seguir adelante. Pero lleno del Espíritu Santo, sí podemos lograr un evangelismo eficaz. Yo me acuerdo hace un tiempo que estuvimos predicando en la calle. Hay veces que predicamos y siempre estamos clamando, Dios, ayúdenos a predicar con fuerza y con autoridad. Da nuestras palabras con autoridad. Pero ese día estuvimos allí y de repente en la calle, lo que más deseamos es que Dios se manifieste con su presencia en la calle y que la gente sienta convicción de pecado, que puedan tener un encuentro con Dios en la calle. Y estamos predicando en la calle y de repente desciende una presencia de Dios, la gente enseguida para, se quedan clavados al suelo, abren la boca, abren los ojos y van ahí escuchando, recibiendo todo lo que decimos. Eso no puedes producir tú, pues, haciendo un teatro o solamente repitiendo unas palabras secas. Pero cuando está todo cargado del Espíritu Santo, lleno de ese fuego, de ese poder, pues, Dios hace su obra. Así que, en resumen, si quieres un evangelismo eficaz, si quieres que Dios te use con eficacia, pues, apunta al corazón, a la eternidad que está escrito, a la ley que está escrito, los diez mandamientos en el corazón. Predica la cruz, levanta a Cristo, predica a Cristo, el crucificado, resucitado, en el cielo, orando por ti. Y toma todo este mensaje y te vistes con el poder del Espíritu Santo. Recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo sobre vosotros. Esto es lo que necesitamos para un evangelismo eficaz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!